Gol de Japón de media distancia, aprovecha ahí un entrevero de las jugadoras venezolanas y Japón a los 13 minutos marca el primero. Es un equipo que llega bien al área, que acumula, que involucra a gran cantidad de jugadoras en la maniobra, y de qué pelota le pone, cómo la jugadora de espaldas allí le pone esta pelota a la jugadora mexicana para pegarle de primera. No le llegaba a Frangeli Rodríguez, el partido aún joven, gana Japón un gol por cero, va recuperando la esférica, parecía falta la jueza.